Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran mis tanañitas creadoras el día de hoy? Hoy les traigo la terminación de este chaleco Merlina Espero que lo estén tejiendo, lo estén creando Para quienes lo están creando, pues yo ya voy en esta parte de aquí Ustedes saben que yo tengo que avanzar Tengo que ir avanzando porque Pues si no, les haría un video mucho más tardado, ¿sí? Entonces déjenme decirles que para la parte de la espalda Yo le hice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete motivos ¿Sí? Siete motivos tiene Y para la parte de aquí Igual también tiene siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces para la parte de acá Ahorita les voy a decir Cómo le vamos a hacer ¿Sí? Yo primero tuve que hacer esta parte Para explicarles Cómo iba a quedar esta Y para no, este Que no nos quede una diferente a la otra Entonces, este Por eso me tuve que adelantar A esa parte La parte de aquí Es punto resorte ¿Sí? Son dos en relieve hacia atrás Y dos hacia adelante Igual acá En lo que es en la manga del chaleco Como luego dicen También es igual Bien, pues vamos a comenzar Pues bien amigas A mí aquí Para lo que es el frente Me salieron Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, nueve, trece, catorce Son quince Quince motivos Entonces yo voy a hacer siete Después de la manga Son siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y medio ¿Sí? Entonces aquí yo ya tengo mi siete Y aquí voy a hacer la siete que me falta ¿Sí? Siete y medio Entonces vamos a comenzar Como ya tenemos que hacer el cambio de hilo Vamos a comenzar con el hilo blanco Hacemos nuestra ondita Y vamos aquí Aquí Exactamente donde está la vareta número tres Y vamos a hacer un punto deslizado Ahí lo tenemos Ahora vamos a hacer dos cadenas Y vamos a hacer tres varetas En este hilo blanco Recuerden que las cadenas Las varetas no cuentan Las cadenas, perdón Dos Y ahí tenemos ya las tres varetas Ahora vamos a meterle el hilo negro Lo tengo todo enredado Ahí está Antes de cerrar la vareta Ya saben Tenemos que meter El hilo negro Ahora nos pasamos Al siguiente motivo Y ahí vamos a hacer Nuestras cinco Varetas Recuerden ir escondiendo muy bien Por el lado revés Nuestras hebras de hilo Entonces vamos a hacer cinco Ahí tenemos ya Nuestras cinco varetas Ahora aventamos este hacia acá Y vamos a tejer ahora el blanco Y hacemos las cinco que corresponden aquí En color blanco Y así vamos a continuar Amigas Hasta tener siete motivos Y medio Y así vamos a tener siete motivos Y así vamos a tener siete motivos Pues bien, yo aquí ya llevo mis 7 motivos y medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aquí es la manga, donde va la manga Entonces por lo tanto tengo que tener 3 motivos libres 1, 2, 3 Ahí voy a subir hacia arriba Entonces este hilito lo paso para acá Antes de cerrar mi hebra Y cierro Para seguirlo escondiendo Ahora subo con 2 cadenas Y volteo mi trabajo Y ahora vamos a continuar con los mismos motivos Aquí hacemos una vareta Y continuamos tejiendo tal como se presentan los puntos Recuerden siempre ir escondiendo muy bien el hilo blanco Y así vamos a continuar Hasta llegar Antes de los 3 puntos blancos Que tenemos al final Hasta aquí Continuamos Bien amigas Pues yo ya llegué al final Ya llegué aquí donde les había dicho Donde tenemos las 3 varetas Ahora cerramos Ahora cerramos aquí Y vamos a Tomar nuestras 3 varetas Juntas 1 2 Y 3 Recuerden que este siempre lo vamos a subir así Y cerramos Y cerramos Y cerramos Todas juntas Ahí está Ahí ya hicimos nuestra primer disminución Si Ahí está nuestra primer disminución Amigas Recuerden que aquí Vamos a A cerrar Nuestros 3 puntos juntos Con el hilo negro Si Ahí está Cerramos con nuestro hilo negro Ahora vamos a cambiar de hilo Si Vamos a hacer aquí Una vareta Hacemos 2 cadenas Y hacemos una vareta Con el hilo negro Ahí está Una Ahora Soltamos el hilo negro Y tomamos el blanco Y vamos a tomar Otra vareta Ahí está Si Espero Me entiendan este paso Vamos a ir disminuyendo De 2 en 2 Entonces Ahí cerramos Ahí tenemos ya Nuestra segunda disminución Y continuamos aquí Con los puntos Tal como se presentan Ya haciendo el cambio De hilo Que corresponde Vamos a ir disminuyendo De 2 en 2 Solamente Al inicio De nuestro trabajo Y del lado Del cuello Del lado De la manga No voy a disminuir Nada Entonces Así vamos a continuar Y pues Amigas Vamos a continuar Igual Tejiendo Terminando esta vuelta Damos la vuelta Y Cuando yo vaya Llegando aquí A esta parte De aquí Donde están Las disminuciones Ya les voy a Voy a volver Para decirles Cómo seguir Disminuyendo Recuerden muy bien Amigas Que así como les quede Esta parte Les tiene que quedar La otra parte Que así como les quede Que así como les quede bueno pues yo ya voy terminando mi vuelta recuerden que esto lo tienen que hacer siempre tienen que subir este brita por aquí la tienen que pasar por aquí y luego ya cierran su vuelta subimos con dos y vamos a iniciar la siguiente vuelta entonces así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al último motivo para decirles cómo vamos disminuyendo bien amigas pues yo ya llegué a mi parte donde voy a disminuir vamos a tejer una dos y aquí en la tres no cerramos o si si cerramos y aquí vamos a hacer ya nuestra disminución si ahí está hacemos nuestra disminución y vamos a cambiar el hilo ahí está ya disminuido si a ver otra vez ahí tenemos ya hecha nuestra disminución y cerramos ahora vamos a hacer nuestras dos cadenas volteamos nuestro trabajo y vamos a continuar disminuyendo y vamos a continuar disminuyendo entonces aquí vamos a hacer nuestras dos cadenas ahí está ahí está hacemos una vareta hacemos la que sigue si ahí está ya ahora vamos a cerrar recuerden que vamos a ir disminuyendo de dos en dos hacemos nuestra última vareta y cambiamos el color como ven ahora vamos a hacer nuestro siguiente motivo con el blanco y así vamos a continuar amigas tejiendo nuestro bello chaleco yo aprovecho para invitarte que si aún no estás suscrito a mi canal te suscribas que dejes un buen comentario que me digas desde dónde ves mis videos yo soy de Santiago Papasquiero Durango México también las quiero invitar a mis otras redes sociales que son en tiktok estoy como arroba maura alcantar mendoza también en una cuenta ahí mismo en tiktok tengo otra cuenta que es arroba creaciones maya estoy también en facebook como creaciones maya en mi página de facebook en mi grupo de facebook creaciones maya si ustedes están tejiendo algún trabajo con uno de mis tutoriales las invito a que vayan a mi grupo creaciones maya y ahí mándenme una solicitud y yo con mucho gusto se las voy a aceptar para que puedan publicar sus trabajos créanme lo que si no me mandan la solicitud no pueden publicar sus trabajos sí entonces mándenme su solicitud y yo con mucho gusto se las aceptaré también me los pueden mandar por el mensajero de mi página pero déjenme decirles que a veces batallo mucho para poder abrir sus mensajes entonces pues no no les recomiendo mucho que me manden mensaje entonces pues yo las invito a que a que me sigan en mi en mi página y en mi grupo y de ese modo yo puedo publicar sus trabajos entonces así vamos a continuar hasta llegar al final nos regresamos yo los espero cuando ya me regrese y vaya aquí en esta parte de aquí para la disminución bien amigas pues ya vamos llegando a donde tenemos las disminuciones amiga yo te invito que si estás sufriendo para hacer este chaleco no sufras repite el video hasta que lo entiendas hasta que entiendas yo sé que muchas de ustedes son principiantes y pues batallan mucho para hacer este tipo de tutoriales cuando son de dos colores pero créanme lo que no está tan difícil de verdad que no bien ahí tenemos ya vamos a hacer nuestra disminución vamos a hacer el cambio de color si ahí está el cambio de color ahora vamos a disminuir disminuir aquí los dos puntos que tenemos ahí están ya si ahora vamos a cerrar los dos juntos ahí está y pues aquí ya vamos a hacer el cambio de color así es de que vamos a continuar con el no, no vamos a hacer si, si aquí aquí tenemos los dos motivos ya blancos entonces vamos a voltear nuestro trabajo ay pero no subimos no subimos el hilo el hilo que nos toca si antes de cerrar aquí vamos a subirlo como les enseñe lo pasamos por este lado y cerramos y ahí ya quedó nuestro hilo blanco ahora vamos a voltear nuestro trabajo hacemos nuestras dos cadenas y vamos aquí a tomar de las varetas de las blancas vamos a tomar dos puntos ahí están y cerramos y ahora vamos a continuar con las que tenemos ahí recuerden ir escondiendo muy muy bien el hilo blanco y continuamos haciendo el cambio de color y y y recuerden que cada dos vueltas tenemos que hacer cambio de color más bien en el motivo si lo tenemos blanco lo ponemos negro y si lo tenemos negro lo ponemos blanco y así sucesivamente entonces vamos a continuar recuerden que vamos a ir disminuyendo nada más en esta parte de aquí en el cuello en la manga no vamos a hacer ningún tipo de disminución entonces yo voy a continuar tejiendo yo regreso cuando ya haya dado la vuelta y llegue a esta parte de aquí y pues amigas hasta aquí vamos a llegar ya con las disminuciones vamos a hasta que nos queden cinco motivos 1 2 3 4 5 y aquí vamos a hacer una última disminución de tres puntos seguidos 1 2 2 y ahí tenemos ya las tres disminuciones recuerden que ahí vamos a cerrar con el hilo blanco no 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 perdón vamos a cerrar con el hilo si vamos a cerrar con el hilo negro pero lo vamos a hacer como le hemos estado haciendo este brita la ponemos acá de este lado y cerramos con el hilo negro porque recuerden que acá sigue sigue negro entonces ahí ya tenemos 1 2 3 4 5 5 motivos le damos vuelta a nuestro trabajo y vamos a continuar estoy batallando aquí con mi mesa de trabajo que se me cae mi trabajo entonces vamos a continuar con nuestro hilo negro recuerden que aquí tenemos las dos vueltas de motivo con el blanco entonces continuamos aquí con el negro hacemos dos cadenas y vamos a hacer nuestras cinco varetas ahí ya y vamos a continuar así amigas haciendo lo mismo ya sin disminuir y tenemos 1 2 3 4 vamos a hacer lo que son siete motivos a ver déjenlos cuento si vamos a tejer hasta hacer siete motivos ya sin disminución miren son tres más 1 2 3 continuamos yo regreso cuando ya tenga mi vuelta mis siete motivos ya terminados para unir mi chaleco unir el delantero con el trasero pues bien amigas yo ya llegué a mi séptimo motivo recuerden que les dije que tenían que tener siete motivos 1 2 3 4 5 6 7 entonces este vamos a hacer la primer vuelta en la segunda vuelta vamos a voltear nuestro trabajo por el lado revés este es reversible pero de todos modos este todo todo tiene que tener un lado revés y un lado derecho entonces vamos a voltearlo y vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a empezar a unir a unir nuestro trabajo ya se me aganchó la aguja si ahí está ya el lado revés y vamos a ir tejiendo e ir uniendo e ir uniendo si entonces aquí yo tengo dos cadenas voy a iniciar con dos cadenas recuerden ir escondiendo el hilo tal como lo venimos haciendo entonces dos cadenas y hago mi primer vareta y me paso a este lado de acá y ubico la primer vareta y lo voy a unir con un punto deslizado continúo acá de este lado hago mi segunda vareta hago mi segunda vareta la cierro y me paso de este lado y ubico la segunda vareta y también cierro con un punto deslizado y así vamos a continuar punto por punto color por color esto es algo muy fácil muy fácil muy fácil si ustedes se les complica unirlo así pues lo pueden pueden terminar su vuelta y unirlos con hilo y aguja bueno pues para mí en lo personal es mucho más fácil mucho más sencillo mucho más efectivo cerrar nuestros trabajos con la misma con nuestra misma aguja con la que vamos tejiendo si recuerden que aquí que aquí tenemos que tenemos que ir haciendo el cambio de color igual si aquí cerramos cerramos y nos pasamos al siguiente con punto deslizado y continuamos uniendo con punto deslizado nuestro trabajo del lado revés no se les olvide ir escondiendo el hilo que llevamos de otro color no te quedes amiga sin hacer este bello trabajo se los juro que puesto ya se mira súper súper hermoso si así vamos y pues así vamos a continuar amigas uniendo nuestro trabajo recuerden que tenemos 5 motivos si yo ya llevo unidos 2 me faltan 3 voy a continuar que no se les vaya a pasar un punto para que al llegar al final no les falten ni les sobren ay canijo ya me iba equivocando tenemos que cerrar la vareta y luego hacemos el punto deslizado bien pues yo voy a continuar así cuando ya termine de cerrar mi trabajo yo vuelvo con ustedes pues bien amigas yo ya voy llegando al final de mi trabajo yo sé que para ustedes ha de ser difícil estar cambiando color y estar uniendo sí 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 es algo complicadito pero quién dijo que la vida era fácil nadie así que cuando uno de verdad quiere algo pues lo hace lo hace hasta que lo logra sí entonces así ya yo ya llegué al final ya esta es la última vareta y la uno de este lado ahora hago un punto al aire y voy a cortar corto también el hilo blanco ahora voy a estirar y listo ya así queda terminado nuestro trabajo ahorita vamos a vamos a asegurar muy bien esta parte este hilo de aquí lo vamos a asegurar muy bien para que no se nos vaya a soltar ahí está ahora vamos a asegurar este de acá y ahorita que ya dejamos aquí que ya le hagamos las dos vueltas que le tenemos que hacer de de varetas ahí vamos a ir escondiendo esos hilos pues así queda y así como hicimos este lado vamos a hacer el otro lado tal cual sí para que nos quede algo muy igualito entonces ahora vamos a voltear nuestro trabajo yo ya hice los dos lados ya una vez que ya tenemos hechos los dos lados de nuestro chaleco del cuello ahí está cabe perfectamente mi cabeza sí ahora vamos a hacerle una vuelta de varetas una vueltecita de varetas con el hilo negro ya no vamos a intercalar colores si ahí está o si ustedes le quieren hacer con el hilo blanco adelante entonces de aquí bueno mejor le hacemos de la parte de atrás para que no se note mucho ¿verdad? de la parte de aquí es que quiero que que quede del lado del lado derecho entonces aquí vamos a hacer iniciar nuestro rebajo y hacemos dos cadenas y vamos a hacer aquí aquí tenemos la vareta vamos a hacer una dos y tres tres varetas nos pasamos a la siguiente vareta y vamos a hacer igual tres varetas y así toda esta vuelta amigas en cada vareta vamos a hacer tres varetas así vamos a hacer toda esta vuelta cuando lleguemos a esta parte de aquí donde hicimos donde empezamos a tejer nuestro trabajo nos pasamos a la siguiente vareta igual con tres varetas para que se unan esas dos partes aquí donde donde dividimos lo que es una parte del cuello y la otra y continuamos igual haciendo tres varetas en cada vareta quiero decirles amigas que así como estamos haciéndole aquí así igual vamos a hacer lo que son las mangas tal como le vamos haciendo aquí vamos a hacer las mangas bien amigas pues así llegamos al final de nuestra primera vuelta de varetas aquí en nuestro cuello ahora vamos a hacer dos cadenas para nuestra segunda vuelta y vamos a hacer el punto resorte si dos hacia arriba el múltiplo es de dos si entonces vamos a hacer dos hacia arriba en relieve hacia arriba y dos hacia abajo espero y lo alcancen a ver de todos modos quienes saben del tejido ya saben cómo es este punto dos y dos dos hacia arriba dos hacia abajo así toda esta vuelta recuerden amigas que en las mangas vamos a tejer igual en las mangas y en la parte de abajo donde iniciamos se me va equivocando así vamos a tejer las mangas y esta parte de aquí la de abajo donde iniciamos nuestro trabajo también le vamos a poner el punto resorte yo ya llevo nueve vueltas le voy a hacer otras tres aquí para terminar en negro pues bien amigas así llego al final de mi cuello de este de este puntito en el cuello y así como hicimos este vamos a hacer las dos mangas tal cual ya solamente escondemos las hebras y para la parte de acá de acá de acá vamos a hacer igual recuerden que cuando iniciamos nuestro trabajo aquí teníamos una hilera de varetas entonces ahí vamos a hacer nuestro punto nuestro resorte dos en relieve hacia arriba dos en relieve hacia abajo las vueltas que ustedes quieran hacerle igual si quieren ponerle varetas si quieren ponerle punto cualquier punto que ustedes quieran lo pueden hacer no necesariamente tienen que seguir el chaleco como yo lo estoy haciendo verdad pues bien yo voy a continuar con mi manga ya tengo una hecha ahora voy a hacer la otra y pues amigas que creen que así llegamos al final de nuestro trabajo de nuestra creación ya solamente yo aquí en esta parte de aquí le voy a hacer tres vueltas con el hilo negro y ya está terminado mi trabajo si te gustó este tutorial amiga y si aún no están suscritas en mi canal yo las invito a que se suscriban a que comenten a que le den like a que compartan y también las invito a mis otras redes sociales que son en tiktok arroba maura alcantar mendoza arroba creaciones maya en facebook mi página de facebook mi grupo de facebook creaciones maya tejer bendita pasión la nuestra de facebook de facebook de facebook Gracias por ver el video.